Lo posponíamos y lo posponíamos, entonces un día dijimos ya vámonos al juzgado, literal, y nos casamos ahí. A veces dicen que la tercera es la vencida, pero de plano no hay quinto malo. Ahora quien nos acaba de sorprender y nos deja con la boca abierta es Laura Flores, ya que esta actriz de 57 años de edad compartió una fotografía donde aparece al lado de su esposo, Matthew Flannery, al pie del altar de una iglesia. Sin platicar absolutamente nada, esta actriz se nos vuelve a casar. ¿Será que ahora sí esta es la definitiva? La también cantante comentó en esta publicación que efectivamente hace ya más de un año ellos ya se habían casado, pero que hasta este momento lo pudieron hacer ante los ojos de Dios. Este matrimonio efectivamente ya era oficial y legal, pero la actriz deseaba con todo su corazón que este matrimonio fuera bendecido ante Dios. Esta pareja aproximadamente lleva poco más de un año legalmente casada después de que en el 2019, Matthew le entregara su anillo de compromiso. Pero fue hasta estos momentos que ellos se pudieron casar por la iglesia. Recordemos que si de boda se trata, Laura Flores es una experta. Ella estuvo casada con Eduardo Fonseca, con quien solamente duró 5 meses, más que nada porque la relación con sus hijos no era buena. Laura Flores también tuvo matrimonios fallidos con Sergio Facheli, José Ramón Díez y Miguel Durán. A través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano, Laura Flores platicó sus detalles de este enlace ante los ojos de Dios. Laura platicó que efectivamente esta vez fue más que nada una bendición. Tal cual, tal cual no fue una boda porque ellos ya estaban casados. Pero sí contó muchos más detalles. Y de hecho nos platicó cómo fue que sucedió. La iglesia luterana nos dio su bendición. Una cosa muy sencilla, terminó la misa regular del domingo. Y pues nos dio su bendición ahí. Esta actriz a quien recientemente vimos en el programa ¿Quién es la máscara? A principios de este año tenía planeado una gigantesca enorme boda. Al estilo princesa. Lamentablemente por el aislamiento y por este padecimiento que ya nos tiene hasta el copete. Las cosas cambiaron y la celebración se llevó a cabo en privado. De igual manera la actriz nos platicó quiénes estuvieron presentes en el momento de la bendición ante Dios. Aquí estábamos nada más mis tres hijos chiquitos, Matt y yo. Y hicimos algo simbólico con nuestros anillos. Laura Flores refirió que ella al ser creyente, era de suma importancia sellar su amor ante los ojos de Dios. Situación que poco a poco se iba alargando por el aislamiento. Para Laura algo muy importante era decirse esas palabras de amor frente a Dios. Parece ser que este año en definitiva terminará muy bien para Laura Flores. Quien además hace unos cuantos días declaró para el periódico El Universal que va a regresar a la música. Tal parece ser que el haber participado en ¿Quién es la máscara? le devolvió ese ánimo por la música. La también actriz comentó que grabará canciones que hace años tuvo la oportunidad de escribir. Y fue precisamente a este show que se dio cuenta que podía grabar otros géneros. No porque alguien te diga que eres bueno en el pop, te quedarás ahí para siempre. Puedes cantar rancheras, banda, hip hop, R&B, lo que tú quieras. Por lo que en definitiva en un futuro muy cercano sabremos más detalles acerca de la vida de Laura Flores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Laura Flores se haya casado nuevamente? ¿Crees que ya en esta ocasión de plano simplemente se debió juntar con su pareja? ¿O está en su derecho de hacer lo que se le venga en gana? ¿Crees que ahora sí con Matthew Flannery, la actriz, sí se quede para toda la vida? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Nos vemos muy pronto. Bye.